La música de los míos originales de Paco Pineda La música de los míos de Paco Pineda La música de los míos de Paco Pineda Por falsas promesas me dieron su amor Algunas lograron la dicha y la gloria Otras al contrario, tristeza y dolor No sé cuántos hijos Dejé yo en el mundo Nacieron sin padre, donde estaría yo Solo la ternura De su madrecita Que fuera engañada por mi falso amor Vaya sabero, muchas gracias Vaya vaya Hoy me encuentro solo Pagando en el mundo Estoy muy enfermo y mi madre murió No sé qué habrá sido de mis pobres hijos Ni tengo el consuelo de ningún amor No sé cuántos hijos Y dejé yo Nacieron sin padre, donde estaría yo Solo la ternura Solo la ternura Solo la ternura De mi señor padre De mi padre El señor Paco Pineda Dedicada a las damitas Esas damitas hermosas Que sin ellas no vivimos Así que como una rosa De la inspiración De Paco Pineda De Guatemala Diego Travedilla De Baya Entonces de las mías ¿Eh? 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 Él como una rosa De mis poquitas de los días Originales Como una rosa Eres como una rosa Que brotó en mi jardín Una ilusión hermosa Que nació dentro de mí Eres como fantasía Eres como una obsesión Porque ha llenado a mi vida De amor y de ilusión Gracias, gracias Y ahora que estoy aquí Tan cerca, cerca De ti Y yo presiento que mi alma No tendrá por qué sufrir Y ahora que estás aquí Tan dentro, dentro de mí Yo presiento que tu amor Será solo para mí Gracias, gracias Salud Eres como fantasía Eres como una obsesión Porque ha llenado a mi vida De amor y de ilusión Y ahora que estoy aquí Tan cerca, cerca de ti Tan cerca, cerca de ti Yo presiento que mi alma No tendrá por qué sufrir Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Tan dentro, dentro de mí Y yo presiento que mi alma Y yo presiento que tu amor Será solo para mí Y una canción Dedicada siempre a las damitas De la inspiración De mi señor padre El señor Paco Pineda Para que se la cante Usted a su esposa A su novia A su amiga Para dedicarle ese amor Tan grande que se siente Y dice Eso pero Claro Para todas las damitas Para todas las mujeres Esta melodía Dedicada para ellas Siempre pensé Que nuestro amor No volvería Porque creí Que tú nunca Me amarías Pero hoy Que tan felices Vamos juntos Hasta nos creemos Los dueños Del mundo Recuerdo el día Que tomados De la mano Por cuantas horas Cuantas calles Caminamos Me prometiste Que por siempre Me amarías Yo te ofrecí Mi alma Mi amor Toda mi vida Dime mi amor Si nuestro amor No es tan divino Dime si nunca Nos decimos La verdad Porque los dos Vamos por el mismo camino Por el camino Que nos da La felicidad De la felicidad De la felicidad De la felicidad Dime, mi amor, si nuestro amor no es tan divino. Dime si nunca nos decimos la verdad. Porque los dos vamos por el mismo camino. Por el camino que nos da la felicidad. A ver quién se sabe de esta canción. La más famosa que está en Guatemala. Y para todos los abandonados. Bueno, aquí no hay ni uno. Yo sé que no. Cruz. Me abandonaste porque soy muy pobre. Y ese grito va a tebola. Y por tener la desgracia de ser casado. Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado. Abandonado por una ingrata mujer. Si me emborracho es porque a mí... Si tomo vino yo a nadie le pido fiado. Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado. Abandonado por el amor de Dios. Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago. No me gusta. No me gusta. Si tomo whisky yo a nadie le pido fiado. Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado. Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado. si me emborracho es porque a mí me gusta el trago. Si tomo whisky yo a nadie le pido fiado ¿Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Así que vamos a bailar bien rapidito De las canciones también muy famosas por acá Gracias 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 Gracias.